Aprovechando el buen tiempo les proponemos un plan diferente para este fin de semana. El baño de bosque es una terapia japonesa que consiste en caminar lentamente, sin prisa y conectados con la naturaleza a través de los sentidos con el objetivo de mejorar nuestro bienestar, salud y felicidad. Esta experiencia que se realiza con un guía certificado se puede practicar por los bosques de Sierra Espuña o en las fuentes del Marqués en Caravaca de la Cruz. Es una herramienta que ayuda a desconectar de la rutina y del estrés del día a día fortaleciendo el sistema inmune y mejorando también el sueño.